Bienvenido al video de entrenamiento de activaciones de Ultramobile con SEMPRO. Puede encontrar el enlace para iniciar sesión en el portal de Ultramobile en nuestro sitio web www.sempro.me. Ahora vamos a iniciar sesión y demostrar una nueva activación de Ultramobile. Primero haga clic en activaciones. Comience ingresando el número de la tarjeta SEM. A continuación, hay un verificador de compatibilidad integrado para confirmar que su cliente tiene un teléfono GSM desbloqueado que es compatible. Podemos buscar la marca y el modelo o podemos ingresar el AMEI. Una vez confirmado, el siguiente paso es ingresar el código postal del cliente y seleccionar el plan deseado. Hoy seleccionaremos el plan ilimitado de 49 con la opción de un solo mes. A continuación, incluso puede personalizar el plan con complementos recurrentes seleccionando UP International, GLOBE UNLIMITED o UTALK. Después de eso, seleccione la preferencia de idioma para comunicaciones de ULTRA y luego haga clic en activar para continuar. El nuevo número se generará mientras ingrese el nombre, apellido y dirección de correo electrónico del cliente. En un minuto se mostrará una pantalla de resumen con el nuevo número de teléfono del cliente. Esta información también se enviará por correo electrónico al cliente y por eso es muy importante ingresar la información correcta al momento de la activación. Para la seguridad del cliente, es muy importante crear la cuenta con la información correcta. Ahora, su cliente puede insertar la tarjeta SEMA en su teléfono mientras proceder a agregar fondos con su sistema de recarga. Cuando seleccionamos IP, en este caso, aparece una pantalla dentro del portal para que sea rápido, divertido y fácil completar la activación. Cuando le agregue fondos a su activación es de ULTRA MOVO con un sistema de recarga aprobado, gana su primer SPIF instantáneamente. Vamos a hacerle clic a continuar. Los pasos finales del proceso de activación son ayudar al cliente con la programación para mensajería de imágenes y del internet. Consulte el enlace a continuación sobre los pasos de programación específico del dispositivo o simplemente haga clic en configuración de datos cuando se encuentre en la página de activación de su portal. Gracias por activar un TAMOVO con CEMPRO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.